Este domingo, en la Sucursal del Cielo, será toda una revolución. Exigimos movilización inmediata. No hay más clase. Todo el mundo afuera. No, ojo, usted no tiene ningún derecho a hacernos gestos. Hay personas que juegan limpio. ¿Es uno de los cubanos de los que se escaparon? Y otros que son dos caras. Mira, lo que pasa es que lo trajimos aquí porque no teníamos a dónde más llevarlo, ¿me entendés? Pero ustedes se imaginan el millón al que nos podemos meter cuando se den cuenta que él está aquí. La Sucursal del Cielo, todos los domingos a las 8 y 30 de la noche, porque en Teleantioquia la ficción continúa.